Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal Fly Es viernes 4, son las 8 y 6 y toda la ropa que vayamos a sacar tanto en el vídeo como en todas las historias de las redes sociales la podéis encontrar en flygijón.es que es nuestra tienda online y nuestra página web Todo está ahí, también os podéis venir a ver la tienda física que estamos en Gijón en la calle Moros 53 al ladito de la cuesta de córreros, bien, dicho lo cual vamos a sacar algunos recordatorios y un par de novedades así de caras a las fiestas y a las cenas que están por llegar una de las cosas que vamos a sacar sería el recordatorio de este vestido de Mavi Sweet, es divino tiene más o menos el corte que siempre suele tener esta marca, siempre en cada temporada, en cada, ya se verán, no sea invierno, otoño o primavera siempre he sacado un par de modelos con este corte, es más, después os voy a enseñar otro de los que hay este en particular tiene una tonalidad súper otoñal y preciosa el fondo es en marrón y el tono de las flores es en mostaza, lila, crudito, verde, es guapisísimo y divino es de estos vestidos de los que me encanta a mí dar un vuelo porque tiene muchísimo vuelo, espero que no se me hayan visto las bragas y otra de las particularidades que tiene es que en las mangas tiene en el puñito un poco de nido de abeja que quiere decir que es manga larga, pero en el caso de que os moleste la manga larga y lo queráis hacer más corto se sube, se abonda y ya tenéis una manguita corta más detalles del vestido, es cuillito cerrado pero en la parte de atrás engancha con un botoncito más particularidades del vestido, entalla en el pecho y luego tiene esta cenefita aquí, tamboni y a partir de ahí tiene volantes, entonces es lo que lo hace tan vaporoso más ¿me dices como se llama yo el precio? que se me olvidó se me olvidó, estoy en la... o sea... entonces, yo llevo puesta la talla mediana y ahora me dice Mar Alison se llama Alison con dos L's o sea, Allison ¿y cuesta? 74,99 74,99 y queda tallaje de... eh... X... no S a XL S a XL y yo he puesto la mediana Mar en su momento también se puso la mediana porque lo he dicho entalla en la zona del pecho, ¿vale? eh... que yo de pecho tengo el contorno el contorno sobre el 93, para que calculéis luego, parecido a ese... a este corte este tenemos este otro de cuadritos es lo que os digo yo más o menos siempre... o sea... suelen sacar un par de modelos diferente estampado diferente género en algunas ocasiones pero el mismo corte que es uno de sus señas de identidad de Maggie Sweet este en este caso es de cuadritos granates y berenjenas y tal super chulo es exactamente el mismo corte tiene el mismo sistema tiene el corte aquí de la cenefita luego... aquí vaporoso lo que no sé es como es la manga espera... exactamente igual la manga con el puño de... de nido de abeja y este de los cuadritos se llama... salma y es 74,99 estos son los dos modelos que tenemos ahora de este estilo preciosos y es que no sabría por cual decidirme ah, por cierto ya que está puesto lo hemos combinado con la chaquetita de este estilo universitario varsity se llama bueno, no las de punto las normales las tipo bomber y... chaqueta punto university 59,99 la tenemos en este granate tan precioso y en verde vale, que lo sepáis entonces que otra cosa os enseño combinado con este vestidito como es corto pues le puse una vuelta alta las botas que tenemos hasta las rodillas así tipo mosquetera cosas muy de estas botas que a mi parece me parece guay que en la parte de atrás un segundo ya está que en la parte de atrás eh... tiene se me mueve la columna tiene la aberturita esta aquí que hace que facilita cuando doblas no se te dobla porque aquí tiene espacio que se abre no se si me explico otra cosa facilita mucho el ponerla por la zona del gemelo y todo eso así que guay es color único este colorcito arena jajaja y... hay... creo que del 9... hay 39, 40 y 41 me parece que queda más o menos se llama... se llama... natalia está muy lejos el cartel 54,99 y todo está en flygihome.es ahora sale mal con otras de las novedades que tenemos de... de marisuit creo jajaja hoy en el vídeo solo vamos a salir marillo así que tenemos más colorido el año pasado creo que solo vino en negro y en crudo y este año vienen más colores entonces estas atentas las botas solo hay esos números pues carolina no me lo hace en memoria me parece que sí tendría que mirártelo no obstante pones en flygihome.es en nuestra página web sección complementos botas si quieres o pones en la lupa Natalia y cuando te salga el producto te salen las tallas que tenemos disponible vale y no me puedo escapar al ordenador a mirarte las tallas pero en la web te aparece todo vale que más eh... el vestido con la chaqueta colegio es una combinación de colores que queda precioso la puso hoy André que nos estuvo recolocando la tienda y vamos acertó tal cual que más eh... Mar ¿cómo vas? que ya no tengo más que decir ya poco más y hablo de tu vestido ya ahí voy ahí voy vale me voy a vestir eh si ya tenemos gente y nos... gente eh... sacó esta cazadora que solamente nos queda la talla L pero que veáis lo mona que queda la va y queda esta la de feliz con los vestidos es de veromoda solo queda la talla L y... y su precio son se llama Highley y su precio son 59,99 talla normal como es cortita eh... yo como de arriba soy más menuda con una S de sobra o sea que esta cazadora tenéis que comprar la talla que uséis de parte de arriba vale porque yo de arriba uso S y de abajo uso M entonces eh... la cazadora como es cortita con una S perfecta y luego trago este vestido que es una sorpresa porque el año pasado lo tuvimos en negro y voló lo trajo Gemma en base y voló y nosotros lo tenemos y cada vez que nos lo ponemos todo el mundo nos pregunta ese vestido ese vestido pues este vestido este año vino en este color tan espectaculoso que es el color caldera color teja voy a enseñar primero los colores que nos vinieron y luego os lo explico vale? para las que no sois nuevas y no lo conocéis del año pasado color berenjena que ya sabéis color de temporada totalmente y el negro el negro nos había venido el año pasado y la verdad que voló en cero coma porque bueno el negro es como muy socorrido ya sabéis vale es un vestidito de Maggi Sweet que la parte de arriba es como si fuera un jerseycito fino de punto variado pero no se mete ya veis que no se mete que queda que queda flojito eh... es pegadita la zona de la manga la parte de aquí no tiene un escote redondo bastante bastante pronunciado que para mí es perfecto tiene corte imperio y luego la parte de abajo es como ya veis como en tres en tres volantitos tiene el vuelo este que nos gusta tanto a Ceci y a mí es un pelín más largo por detrás una gotita más larga por detrás y es de 95% algodón y 5% elastal el elastal lo tiene en la parte de arriba del vestido vale? que es lo que hace que sea un jerseycito así como un poco elasticoso eh... talla normal talla aquí en pecho lo dicho tenéis que coger como en la cazadora eh... la que talléis de de arriba eso es lo que tenéis que coger yo tengo 90 de contorno de pecho y entonces llevo la talla S me parece una preciosura de vestido tallas eh... creo que hay de XS a L de todos menos del berenjena que os lo voy a enseñar otra vez que os lo enseñé ahí en un plis plas y la verdad que es que merece la pena verlo de este ya no queda XS se vendió ayer mientras que estábamos sacando a tienda o sea vinieron dos clientinas y se enamoraron de él eh... mirad que cosa más guapa y os digo que estoy viéndolo en el vídeo y no se ve lo bonito que es de verdad es un color berenjena tal cual cogeis una berenjena el color de la berenjena ese es el color y el negro es divino también el negro es un básico lo que siempre os decimos un little dress black uno que hay que tener siempre en el armario un vestidito negro pues este podría ser el vestido perfectamente talla normal es muy cómodo es muy muy prestosa en la piel porque es un algodón la parte de arriba es un algodón como muy suavito y bueno la parte de abajo también fabuloso y luego mirad hace dibujito que os lo voy a enseñar en el color berenjena a ver si lo apreciáis mirad la falda lleva como ahora os lo enseño también en el facebook lleva como una rayita así arrugada y luego lleva como si fuera un bordadito que hace relieve en el mismo color mirad lo veis si ahí si se ve mirad o sea lo hace una prenda totalmente especial que ya sabéis para mí es especial siempre pero vamos hace del vestido una prenda especial porque es como si fueran dos partes tallas de xs a xl el precio son 64,99 y el vestidito se llama Hane Jane y yo llevo la talla S y Ceci de este llevaría la talla S también S o M depende bueno pues S o M Jaime llevaría la talla S porque el año pasado se puso la talla S y es súper mono lo dicho una gotita más larga por detrás la parte de abajo no incluye nada aquí podéis meter lo que queráis que no se nota absolutamente y lo combiné con mis botas con mis botas manal que son una maravilla y se están vendiendo en tienda y si estáis interesadas eso es no dejéis para mañana lo que podéis comprar hoy porque aquí las cosas sí aquí las cosas se agotan de un día para el día hay una clientina aquí que puede dar fe de ello ¿verdad? sí sí cuidado ay perdón siempre guapa tengo una suerte sí bueno Ander a ver a ver a ver chao lo que podéis observar llevo un top precioso de lentejuelas ¿por qué? porque tenemos varias prendas enfocadas a brillar ¿qué pasa? diréis porque hay mucha gente que dice las lentejuelas son sólo para fiestas mentira todo eso depende de cómo combinéis las prendas por ejemplo los tops que tenemos de tirantes estos estos es que lo tenemos Gemma y yo bueno y muchísimos más clientes porque ya lo vamos reponiendo tres veces estos por ejemplo con un bakery un playero o un taconito y una americana ya te queda guapísimo y ya hombre si quieres para tomar un algo o para ir a trabajar también entonces ahora tenemos estas que no es el típico vestido de lentejuelas de brilli brilli ni es esa camiseta esta la veo elegante pero todavía un poquito más informal ¿por qué? aparte porque es negro y el negro ya te lo hace que sea un poco más formal es la forma que tiene que es es como si fuese una camiseta pero lentejuelas holgadita lo cual también eh van a puntos es un poquito en evasé es manga corta pero en la manga hace aquí como un un ligero abombamiento pero muy ligero tiene el escote cerrado y cierro en la parte de atrás que no nos quiera cerrar con un un botoncito eh a ver que os lo enseño de cerca os voy a enseñar no es la misma prenda pero es el mismo género porque nos han venido tres cosas en la colección de lentejuelas uy señor sería esta ¿veis? los paillets o los lentejuelas bien cosa importante son lentejuelas que vienen sobre una telita como de aterciopelada como velour y luego lo cual es que ya es un dos por uno es lentejuelas más suavecito y luego la parte de dentro o sea es que encima es elástica o sea la de dentro no no me refiero al forro me refiero a la tela de velour con lentejuelas es elástica o sea hola entonces todo todo gana es un win win eh el que llevo yo puesto hay de XS a L talla bien talla amplito yo he puesto a la talla S y como veis no considero que me marque en el pecho ni que me quede ajustado me maravilla o sea es que me quedo loca es que yo ahora mismo me la compré y venía mañana a trabajar con ella con unos altitos pero venía a trabajar y me veíais brillar todas así que he venido a la tienda por si acaso igual me encontréis con ella puesta eh 54,99 llevo la talla S hay de XS hasta la L eh que más hay de esta colección de lentejuelas la que se va a poner ahora mismo Mar que vais a ver que está bien guapísima es otro estilo pero la misma idea y uuuu uuuu espera y luego tenemos la falda de la falda solo nos queda XS S y M porque se van agotando vale flipad entonces la falda también es que la falda encima esta falda es lo que os digo yo es todo como lo combinéis esta falda la ponéis con un jersey dame el pingu mismamente es que eso sin ir más lejos y me diréis vosotras si pingüino ostris pues ya le estáis dando un rollazo al pingu a ver sujétame aquí que la flipáis sujétame ahí mirad bueno a ver lo estoy poniendo así muy cutre pero el jersey amplito y la falda de lentejuelas encima el pingu que es negro o sea un rollazo le estáis dando que flipáis y la falda es elástica acordaros eh 39,95 entonces que tenemos pues tres prendas que lo podéis combinar para un look más informal que lo podéis combinar para una cenita o lo podéis dejar ya para las cenas de noche vieja entonces ya eso un labio rojo un taconazo y ya si encima para ti el pingo y ya si encima ojalá y si ya encima hacéis combinación de faldita que lo lleva una de las modelos de una de las prendas faldita y top ya sea el mío o ya sea el demás es como si lleváis un vestidín que ya es bueno es que me estoy enamorando yo estoy enamorada desde que lo saca de la casa es que me parece guapísimo guapísimo y ponible es que es ponible me refiero a ponible ponible son todas las cosas que no hace falta que te esperéis al 31 de diciembre para ponerlo es que te lo pones ya mañana mañana para trabajar molcas que os apetece verlos un poco monas es que es que es que si brilla que si lo ponéis con la falda hace como si fuese efecto vestido diferencia si lo ponéis con el mío recordad que la blusita está sin la base si lo ponéis con el de mar que ahora mismo os enseña y salimos las dos hace más vestido porque es apretado mar muéstrate aquí estamos las gemelas de sweet valley diferencias antes de que mar empiece a hablar recordemos el mío es más en eva 6 sueltito el de mar es más justi el mío es cerrado el de mar es en pico y el mío es manguita corta y el de mar es manguita larga mar mar que te enseñes pero si lo voy a enseñar ahora y ya está ya lo explico ella saltosa ya lo explico ella ya lo explico ella mi modelo yo me quito a mi protagonismo bueno lo que dice ella que es es un jasecito de lentejuelas que os lo podéis poner en cualquier momento me parece monísimo tanto le que se me secuestra la boca pero este así como si mucho eh con una falda de polipiel con una falda vaquera con una falda encerada o sea es fantafabuloso porque combina con todo eh lo que decía ceci el mío es de escote de pico que esto es lo mío pico para disimular estos que están aquí eh la manguita es pegadita y es manga larga y luego la parte del cuerpo es también pegadita tiene forrín debajo el tuyo tiene forrito siiii tiene forro debajo que está muy guay porque así no pica nada es súper suave de todas no dije el precio si lo dije 54,99 confirma este también 54,95 ah bueno 54,95 este también 54,95 no mira a ver este talla es de XS a L eh que talla llevo la M este talla más justo este talla más justo la diferencia perfecto vale eh me podría poner la S sí pero me parece más eh a mi que me gusta siempre ir toda ensorizada en el caso de la de Juana me parece más fino que quede un poquito sí y aparte es es hola es otra de las siete diferencias de uno y otro que este eso es en el base y este es entallado que es sueltito y este es entallado pero porque va a quedar justín y este es más largo este es a media cadera el de ceci es más cortito eh bueno son un rollo completamente distinto el tejido y es exactamente igual es que viste que es como tercio pelín como venido por fuera sí 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 tal cual y las lentejuelas están como sueltas os digo están sujetas de un trocito de un trocito por un puntito lo cual no ves que uy que movimiento tienen somos somos como una me encanta sí son buenísimos es que es guapísimo arriba que nos vean de cerca nos encanta hay tenemos que hacer una falta de vena ahora es que es que mira que guay es que es super mono es que papayana ya sí 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 estamos sin love no sé si os va a quedar la talla nos gusta mucho sí además es que nos gusta siempre cuando lo sacamos en la caja todas es que somos luego burracas que nos gusta lo que brilla el brilli brilli bueno mi color favorito es el brilli brilli el negro me parece súper elegante estoy imaginándome con un colgante por aquí guau y el labio rojote sí sí labio rojo divino eso 50 y queda 4 95 tallas de la X es a la L yo llevo la talla M yo tengo de contorno de pecho 90 y de 100 y 100 de cadera vale y lo que dice Ceti que yo me parece que con estos vaqueros queda monísimo son nuestros vaqueritos 5 de veron moda son de pieces sí sí llevo la talla M 34,99 ya los pusimos más veces yo creo que los puse yo también tiene rotos en la en la rodilla son las rajitas así en la rodilla estratégicamente tiene como desgastado en esta zona de aquí bolsitos delanteros bolsitos traseros son como muy picillo muy 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 picillo lo cual favorece para con las botas para con las botas y las botas lo que los puse principalmente con las botas para que veáis que traigo el pantalón metido por dentro y todavía me caben los dos deditos es bastante amplia la zona de del del gemelo en estas botas y luego lo facilita el hecho de que tenga cremallera de arriba abajo se yo me las puse sin bajar la cremallera para que os hagáis una idea de que de que tienen una horma muy guay estas botas y ayer no se lo dije la puntera escuadrada lo dije ayer no se lo dije no se que comí yo ayer voy a saber lo que dijiste tú en el vídeo os las voy a enseñar otra vez para las que ayer no visteis el vídeo mira tiene la puntera es puntera de campera pero luego remata con la suela escuadradita esto le da un toque también distinto es suela aquí deslizante que ayer ayer tampoco lo dije ay mira está guay esto está guay porque yo otro día casi me mato viniendo a trabajar por begoña pise así un poquito de canto y era como uuuu derrapando las panzule ahí de misericordia las botas se llaman manar y su precio son 49,99 y tallas de ¿hay alguna que no hay? eh de momento creo que de 36 al 41 nos pregunta Bea que si vamos a traer blazer de lentejuelas no me suena no blazer no no me suena no dijo nada no nos dijo nada si no vamos lo que decimos que con los racas que somos que ya estaríamos pensando modelitos si pero no yo creo que no esto de lentejuelas tenemos un montón de cosas nos falta alguna cosina por sacar así de fiestu el vestido de allá ya lo saco que de vestido de allá ah de lures hay un vestido nuevo de lures muy mono que también lo sacaremos si porque no está en la web no no está en la web muy mono pero vamos que tenéis para escoger ya un montón de cosas de fiesta y de no fiesta porque esto es un para todo me encanta super mono los pantalones 34,99 yo llevo la talla M talla normal yo tengo 100 de cadera vale la parte de abajo está genial porque no viene no viene cosida son cm3 unos de estos unos 5 están aquí para enseñar la parte de abajo de los 5 están aquí creo vienen genial porque solamente vienen de un largo me parece estos sí pero mirad la parte de abajo es despeluchadito está cortado a tijeras sin más con lo cual si os queda corto o lo que sea eh o sea largo perdón lo podéis cortar eh sí sí dijimos precio cielo eh 54,95 los dos tops cuestan 54,95 y la falda también F la falda de lentajuelas ¿eh? ¿cuánto cuesta? ¿crees que pregunto México? 55 55 ¿qué dices? 30 y algo hombre la falda 30 y algo 39 está todo en la página web sí, si ponéis lentajuelas os va a salir porque este se llama top de lentajuelas de pico y este mira está la jefa jefa nos gusta nos gusta mira jefa nos gusta nos lo pedimos Mar la apreta y yo la suelta sí nos lo pedimos ya así que nada cada uno ¿qué dice Gemma? bueno pues nada que eso que por hoy acabamos 34 os hago un resumen vídeo eh pantalones XS AL eh 34,99 y yo llevo la talla M y esto lo mismo y yo llevo la talla M también porque talla más justi de pecho a mi me parece que queda más fino sin que apriete sin que marque tanto y eso que ya sabéis que yo soy de marcar todas las morcillas eh mañana haremos mini vídeo por la mañana y mini vídeo por la tarde y bueno vamos a sacar cositas, recuerditos y todo eso y... ¡Chao gente! tenéis que estar ahí ¡Gracias!